La comunidad indígena de San José de la Sorra Estamos en la comunidad indígena de San José de la Sorra, comunidad indígena de Comíay. Muchos terratenientes que hay así en diferentes ranchos, así nos están, se podía decir acorralando porque nos están quitando y quitando más tierras y al grado de casi perderlas todas. Muchas veces hemos ido a parar el cerco, pero de todos modos ellos sacan permisos, acá en el municipio de Rosarito sacan permisos y pagan ellos dinero y vienen y cercan y así. Son como unas 800 hectáreas las que nos están quitando. La gente tiene miedo de que los terratenientes vayan a venir y vayan a matar a alguien, como a Fausto lo amenazaron de que si seguía pues le iban a hacer algo. Que si él sigue molestando o diciendo algo, no sé qué le vayan a hacer, pero que le dice que lo van a quebrar. Y a mí en una ocasión me mandaron decir también que si yo seguía en un movimiento de la tierra, que un día en una ocasión que saliera que me iban a agarrar a balazos. Es aquí en el rancho de La Rosca, el dueño se llama Mariano Sandoval Cacho y este señor nos dice que su propiedad está hasta aquí, hasta el panteón, el panteón también queda adentro. Ya no acercó un aguaje y todo ahí, pero sabemos nosotros que es de nosotros y de todos modos el señor ese no respeta ni siquiera vidas humanas ni nada de eso. No sé con quién estar aliado porque pues goza de muchos privilegios. Se supone que una comunidad debe ser respetada, pero ellos siguen de todas maneras metiéndose más y más y más. Yo creo que ya en poco tiempo si lo dejamos van a venir hasta a meterse acá en nuestra comunidad, pero pues no, no creo que la gente se lo vaya a permitir tampoco. Hay muchos, muchos pedazos que nos han quitado donde quedó la huella de nuestros antepasados. Por ejemplo, acá en el bateque también, ahí era un centro ceremonial y ahorita pues nadie lo visita ni nada de eso porque pues está acercado, ya tiene propietario y ya es propiedad privada y pues ya nadie va tampoco ahí. Ya se perdió esa tradición ya de antes de salir a cazar venados y todo eso también, ya la gente ya no caza porque pues están los cercos aquí nada más, ya cerquitos así de la comunidad, del centro y pues ya no puede salir a cazar ni nada de eso. El gobierno pues no hace nada porque aquí el CEDIS si alguna cosa ha hecho bien es educar a la gente y que la gente se quede callada, que se vaya conformando con lo que vaya cayendo se puede decir porque nada más uno es un movimiento de tierra y el CEDIS, y no, qué proyectos, qué proyectos quiere la comunidad y así vienen nada más a distraer el, se podría decir, el proceso. Nosotros no tenemos dinero, nosotros lo que tenemos para vivir son las tierras, nuestros propios recursos naturales no se ha extinguido porque hemos sabido cuidarlo para que no se extinga. A ver si recuperamos todo lo que es nuestro territorio y más que nada el respeto, la dignidad, como dice el movimiento zapatista, pelean lo que un indígena quiere. Le cedemos la palabra a Norma Mesa. Buenas tardes a todos, en especial aquí al comandante Marcos, que me siento muy orgullosa que haya visitado nuestra Baja California. Pues soy de la comunidad indígena, juntas en Ejí. Ahorita tenemos muchas invasiones, pues nos limitaron 10.500 hectáreas y todavía nos deben, no sé que ahorita los ejidos se nos están metiendo. Y también teníamos una invasión muy fuerte en el Colón de 40 que llamamos Cerca de la Carretera. Nosotros como indígenas hemos sido discriminados al cerro y ahí seguimos sufriendo, pero ahí seguimos el pie de la lucha. Y ahorita yo he pedido ayuda a la CDI, que es el desarrollo para las comunidades indígenas, y no me han hecho caso. Y yo creo que la comisión también tiene licenciados, pero son muy vendidos y nadie se va con nosotros a apoyarnos. Dicen que no hay gente, nosotros somos como 50 y para el gobierno a veces no contamos porque no cuenta nuestro voto. Y yo creo como indígenas, queremos vivir como indígenas, como mis antepasados. Y aquí se encuentra mi mamá, que es la más anciana de ahorita que vive en la comunidad. Y yo, mientras ella exista, o aunque se acabe, yo voy a seguir luchando por mis usos y costumbres en mi comunidad. Y es, pues sigo luchando. Bienvenidos todos. En esta comunidad tenemos muchos problemas de salud. El caso más triste es la muerte de nuestra cantora tradicional, la señora Paulina Vega Poblano, la abuela de la comunidad, la que enseñaba el comiá y a los niños y a las niñas de esta comunidad. Problemas de enfermedades que en las ciudades ya no pasan, pero que aquí sí pasaron y murió Paulina. Nosotros mismos, corregidos y aumentados, hoy somos parte activa del Congreso Nacional Indígena, porque estamos conscientes de que solamente unidos los pueblos indios podremos recuperar lo que nos han robado con mañas y leyes hechas en favor de los que tienen poder político y económico. Nuestra gran ventaja es que existe la historia común que nos une como pueblos indígenas. Entre Sonora y Baja California, hemos sostenido 10 reuniones informativas del CNI con diferentes pueblos indios del noroeste de México. Haciendo un resumen de lo que hemos analizado en esas reuniones, nos hemos dado cuenta que la situación de los pueblos indios de México es la misma en todas partes. De diferentes formas hemos sido saqueados, marginados y por todos los gobiernos corruptos nos han hecho mucho daño, desde hace ya más de 500 años. Lo que estamos haciendo nosotros es recorriendo el país, pero no para hablar con los políticos o con los grandes propietarios, sino para hablar con la gente y los problemas que tienen. Y en esto que estamos haciendo, estamos haciendo un acuerdo especial entre pueblos indios. Hay un movimiento donde nos juntamos, nosotros somos zapatistas, somos indígenas de raíz maya de Chiapas, y nos hemos juntado con pueblos indios de todo el país, en un movimiento que se llama el Congreso Nacional Indígena, como habló hace un compañero. Y aquí vienen compañeros de la región Centro Pacífico, de la nación Purépecha y del pueblo náhuatl. Les voy a pedir que tomen la palabra para que nos cuenten de esa lucha también en la que estamos nosotros los zapatistas. ¿Quién va a pasar? ¿Juan? ¿Juan? Es el mismo dolor, pero también es la misma lucha de los hermanos de la región Centro Pacífico y hermanas que igual que ustedes, que nosotros aquí seguimos no solo resistiendo, sino defendiendo nuestros territorios, nuestra madre tierra. Nosotros venimos de Purépecha, Ireta, en Purépecha, que es pueblo Purépecha o nación Purépecha. El Congreso Nacional Indígena en este momento camina con la otra campaña, con la Comisión Sexta, en un proceso de reestructuración. Y junto con los hermanos que hemos platicado con esta región del noroeste, pues estamos tratando de avanzar para que podamos cambiar a nuestro México que queremos, incluyente. Pero en esta ocasión no solo es el asunto indígena, es nuestro territorio nacional, es nuestro México y tenemos que caminar juntos entonces. Los gobiernos no nos pueden entender porque ellos ven diferente la tierra. Para ellos es mercancía. Entonces ellos ven eso si sirve para vender o para comprar o que tiene abajo que petróleo y que minerales que ni conozco el nombre, pero que sirven para hacer otras cosas y entonces vale dinero. Y nosotros no vemos la tierra como si fuera una mercancía. Entonces por eso no nos pueden entender. Por eso dicen, no, pues si ahí tienes una tierra, véndela o ponla a trabajar. A nosotros lo que nos pasó es igual, hagan de cuenta que están contando su historia, como que no existen. Y nos estaban destruyendo de la forma más dura que existen. Que se estaban matando a los niños de enfermedades. Y si los niños no pueden lograrse, los adultos crecen, se hacen ancianos y se mueren. Y con ellos se muere el pueblo. Y entonces pues nosotros dijimos, bueno, entonces si ya se van a desaparecer nuestros pueblos que son de raíz maya. pues tenemos que escoger si vamos a morir así nada más o vamos a morir peleando. Y entonces decidimos mejor morir peleando. Entonces nos alzamos en armas y sí, volteó la gente a ver y dijo, sí, no es justo. Pero para que voltearan a ver hubo que morirse y hubo que matar. Hubo que hacer una guerra. Y no queremos pues que se repita el mismo dolor de allá que los pueblos indios de Baja California tengan que alzarse en armas para que los vean. ¿Por qué? Si podemos vernos entre nosotros. Y de eso se trata la otra campaña. Por eso no nada más venimos del EZLN. Ni no nada más los compañeros purépeches sin aguas que vienen del Congreso Nacional Indígena. Sino que vienen otros así como de otros colores, tamaños y sabores así como los dulces. pero son seres humanos que están junto con nosotros. Y hay compañeros pues que trabajan en colectivos que hacen comunicación. Pero no crean que trabajan en Televisa o en TV Azteca. No, ellos mismos sacan su cámara y lo meten en Internet y lo mandan para el otro lado del mundo. Y allá hay alguien también como ellos que está interesado en qué está pasando aquí y aprende. Y hay organizaciones sociales porque eso vienen. No vienen nada más hasta asomarse a ver cómo está aquí que si hace frío o hace calor. Vienen a aprender a eso venimos nosotros a aprender. Y entonces nosotros decimos primero tenemos que vernos entre nosotros. Váyanse pues dijeron nuestros jefes busquen esos compañeros porque está retirado acá y no pueden venir todos. Viera que todos los pueblos de aquí pudieran ir a Chiapas para que nos escucharan. No se puede. Vas tú y nos escuchas y les dices que vamos a ir porque van a venir nuestros jefes acá. Y nosotros teníamos que pensar qué hacer y me dijeron pues que cuando llego a esta tierra estoy pisando ahorita que les diga una palabra para que la piensen a ver si lo hacemos juntos. Entonces al Congreso Nacional Indígena de la zona noroeste la región centro-pacífico con ese Taelén y con el pueblo Cumiay hagamos un encuentro continental de pueblos indios de todo el continente. Invitemos a los pueblos originarios de Canadá de Estados Unidos del anglosajón y del moreno. Invitemos a los pueblos indígenas de Sudamérica y de Centroamérica y reunámonos aquí en una zona indígena de pueblos indios del noreste de todas partes del continente para decir aquí estamos y contemos nuestra historia y a ver si no se van a preocupar los ricos a ver si no van a voltear a verlos a ustedes como pueblo y a los Cucapá y a los Quilihuas y a los Pimas y a los Seris y a los Lloreme y a los Yaquis y a los Rarámuris y a todos que nos volteen a ver aquí precisamente aquí que es donde te estaba diciendo yo hace rato llevo 23 estados de la república y en ningún estado he visto que desprecien tanto a los indígenas como en Baja California en ningún estado porque ni siquiera aceptan que existan ya tenemos varios gentes que nos están diciendo que hay un lugar donde se puede hacer pero pues nosotros no podemos decidir así sin preguntarle a los pueblos indios de acá y pensamos que este es el lugar este la zona noreste del país donde deben deben juntarse todos no en Chiapas ni en Bolivia ni en Ecuador ni en Canadá tiene que ser en el noreste de México de la zona noreste de la zona noreste a la zona noreste Gracias por ver el video. Estamos en la comunidad indígena de San José de la Zorra, comunidad indígena Comiay. Y a mí en una ocasión me mandaron decir también que si yo seguía en movimiento de la tierra que un día, en una ocasión que saliera, que me iban a agarrar a balazos. Es aquí en el rancho de La Rosca, el dueño se llama Mariano Sandoval Cacho y este señor Son como unas 800 hectáreas las que nos están quitando. La gente tiene miedo de que los terratenientes vayan a venir y vayan a matar a alguien. Como a Fausto lo amenazaron de que si seguía pues le iban a hacer algo. Que si él sigue molestando o diciendo algo, no sé qué le vayan a hacer pero que le dice que lo van a quebrar. Nos dice que su propiedad está hasta aquí, hasta el panteón, el panteón también queda adentro. Ya no acercó un aguaje y todo ahí, pero sabemos nosotros que es de nosotros. Y de todos modos el señor ese no respeta ni siquiera vidas humanas ni nada de eso. No sé con quién estar aliado porque pues goza de muchos privilegios. Se supone que una comunidad debe ser respetada. Pero ellos, muchos terratenientes que hay así en diferentes ranchos así nos están este, se podía decir acorralando porque nos están quitando y quitando más tierras y al grado pues ya de casi perderlas todas. Muchas veces hemos ido a parar el cerco, pero de todos modos ellos sacan permisos, acá en el municipio de Rosarito sacan permisos y pagan ellos dinero y vienen y cercan y así. Gracias por ver el video. Gracias.